A ver Milton, como se luce con su acollón y no le afloje compadre No, no, no Con este tema queremos saludar a la familia Moreira de las esquinas Y a todos los amigos que gustan esta música No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no